Y en Madre de Dios, una persona resultó con quemaduras de gravedad en medio de una interdicción a un campamento de minería ilegal en la zona conocida como La Pampa. Esto ocurrió cuando el personal especializado colocó explosivos a varios motores. Estaba a punto de realizar el estallido y en ese momento se apareció este ciudadano que trató de detener la destrucción de estas maquinarias según información de la policía. Y fue en ese momento en el que se percató que la carga explosiva ya había sido activada a consecuencia de la detonación. Terminó con estas lesiones graves. De momento se desconoce el estado de salud de este hombre. Las autoridades a cargo de este operativo tampoco se han pronunciado al respecto.